Continuando aquí con la carrera de encostalados, en este momento se va a efectuar la carrera de hombres, claro que sí, ya tenemos aquí a tres participantes listos para ganar un premio, un regalo, claro que sí, ahí están calentando, practicando, claro que sí, para dar inicio a esta carrera popular en esta fiesta patronal de San Salvador Atzala en Veracruz, y ahí están. Así es como inician, va adelante Daniel, va a la delantera, ya me dejaron muy feo, ya lo puedo ver aquí, y ganó Daniel, ganó la carrera, claro que sí, los dejó a todos en ritmo, los dejó a todos muy lejos, y así como Daniel se lleva el premio, se lleva el regalo, claro que sí, se ve que es un profesional, se ve que ha participado en muchas carreras, ¿por qué? Se lleva su guaparra, se lleva su machete, claro que sí, de premio al regalo, muchas felicidades Daniel, felicidades, ahí está pues, se llevó el regalo, se llevó el premio, qué bueno, qué bonito es participar en este tipo de eventos populares, en las ferias regionales, ferias patronales, claro que sí. Desde San Salvador Atzala en Veracruz estamos transmitiendo este video para el recuerdo, para quienes nos ven desde lejos, para quienes nos ven desde los Estados Unidos, en Norteamérica, y aquí estamos, ahí se ve el ambiente en este instante, aquí está la gente divirtiéndose bonito, continuamos. Gracias. Gracias.